Mi sobrino fue a mi casa y se llevó uno palo de mi casa, entonces yo le reclamé y dije que si él quería los palos tenía que pedirme permiso, y él me dijo de todo, mi hermana fue y me reclamó, me cayeron entre los dos, y ella me dio una estocada en la escuela. ¿Tu prima? Mi hermana. ¿Tu hermana? Y mi sobrino. ¿En qué sector fue eso entonces? En los jardines. ¿Qué relación tú tienes con ella? ¿Ustedes anteriormente como hermana habían discutido, tenían algún tipo de problema? Nosotros habíamos tenido un problema, porque ella me llevó una cosa de mi casa, yo estaba operada, y yo tuve que irme para donde mi papá, y me llevó una cosa de mi casa, se me llevó casi todo, y ahí para acá fue que me usaron un plato. ¿Luego que ella te dio la estocada, la puñalada, qué hizo? Se fue para su casa. ¿Eso ocurrió en qué sector? En los jardines. ¿Tú te vas a querellar contra tu hermana o qué? Nada. ¿Qué es lo que tiene la justicia? Nada, yo solamente le voy a decir que pague por lo que ella hizo, porque si ella me hubiese matado. ¿Cómo se llama tu hermana? De Jaira. ¿De Jaira qué? De La Rosa. ¿Y el nombre tuyo es? Juan Aguiles. ¿De La Rosa, tú? Ajá. ¿Dónde tú vives? En Los Jardines. ¿De Pimenta? Sí, sí, de Pimenta.